Estamos en Santana, Namiquipa, el día de hoy con nuestra amiga Alejandra, donde obtienen todo el tema de la manzana aquí en Chihuahua, una manzana deliciosa, muy rica. Bueno, Alejandra, platícanos todo el proceso de la huerta, ¿qué onda? Pues mira, es un proceso muy largo, es un proceso de todo un año, levantamos alrededor de 800 toneladas al año, tenemos dos variedades de manzana y luego convertimos una parte de esa manzana en chips, que es Huerta la Marta, pero pues sí, es un trabajo muy pesado, como es lo de la pizca, como es el cuidado de los árboles y pues mucho más el ser mujer aquí en el campo. Es un poco complicado, ¿no? Es complicado ese asunto, pero no nos rajamos. Excelente, eso es todo, levantando siempre la bandera femenina, ¿no? En el tema de la chamba. Así es, y pues claro, la manzana de Chihuahua es única, la de Namiquipa mucho más, porque la tierra, nuestra tierra colorada se le dice, es la que le aporta el sabor único a nuestra manzana. Excelente. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la manzana? Realmente yo, comercializando, dos años, mi familia tiene más de 40 años, pero a raíz que falleció mi abuelo, pues ya yo me encargué de llevar el liderazgo aquí. Es una tradición familiar. Sí, claro. Mi abuelo es de la región, nosotros nacimos en Estados Unidos, pero nos venimos a... Yo me vine a México a trabajar, me gustó mucho, me enamoré del área y pues el potencial que tiene la manzana. Perfecto. Oye, ¿y qué temporadas es la importante de la manzana? Las temporadas ahorita, importante es ahorita, lo que es la cosecha, todo lo que es finales de julio hasta finales de septiembre, incluso octubre, dependiendo de la variedad de manzana, pero esta es nuestra temporada, nuestra temporada fuerte. Fuerte, ok. Oye, ¿y hasta dónde se va esta manzana? Pues esta manzana llega a todo México, ¿no? A todos los rincones de México, ya sea Monterrey, Aguascalientes, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, a todos lados y ahora con nuestras chips de manzana, pues ya estamos en busca de cruzar el charco. Buenísimo. Oye, excelente, pues qué orgullo mexicano, todo el proceso que lleva y pues bueno, qué padre que vayan evolucionando el tema de la manzana en otros productos, ¿se puede decir así? Y bueno, pues platicame un poco más, ¿dónde pueden comprar, digamos, los chips que decías? Nuestros chips de manzana las pueden encontrar en nuestra página de internet, que es huertalamarta.mx o ya sea en ciertos puntos de venta de productos de especialidad, por lo regular todos están en Chihuahua. Ahorita ya estamos en pláticas con cadenas más grandes, así que esperemos llegar lejos. Ojalá, ojalá y bueno, el trabajo pues realmente es fuerte y es una manzana de gran calidad, como bien lo mencionabas y bueno, es todo un proceso, o sea, realmente la gente que llega al supermercado a comprar la manzana o los dulces, como lo mencionas, de manzana, pues obviamente a veces no saben todo el trabajo que hay atrás, ¿no? No, y deben de apreciar mucho el trabajo y la manzana mexicana, este, apoyamos a nuestra comunidad al radamburi, este, y eso es muy importante porque muchos buscan la manzana americana por lo bonita y lo brilloso, pero realmente pues no, no tiene mucho sabor, ¿no? Claro. Y no están apoyando a lo que somos nosotros, los productores mexicanos, a las mujeres del campo, a las comunidades indígenas y pues a toda nuestra región de Namiquipa. Excelente. Y bueno, la mano mexicana que es la que realmente está en la pizca, está en todo el proceso y bueno, qué padre. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues que se animen a visitar a Namiquipa, tenemos mucho que ofrecer, además de manzana también otros productos, pero es una región increíble y su clima pues muy, muy, muy padre. Padrísimo. Oye, redes sociales, porque mencionabas la página, ¿cuál es la página? En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como huertalamarta.mx en Instagram, al igual la web es www.huertalamarta.mx, igual en Facebook es huertalamarta. Perfecto, muy bien. Pues bueno, Ale, pues muchas gracias y estamos desde Namiquipa, desde la ruta Namiquipa que ya va a empezar, seguimos adelante.